El señor arzobispo de Toledo presidió la celebración de la Santa Misa en la Catedral Primada en el tercer domingo de Cuaresma. Buenas noches, don Francisco Cerro recordó en su homilía que la conversión consiste en volver una y otra vez la mirada a Cristo titulares. Es lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer con 13 concentraciones autorizadas en Castilla-La Mancha, pero sin celebraciones multitudinarias por la pandemia. El Palacio de Fuensalida y el Centro Cultural San Marcos han acogido hoy los actos institucionales. Un día en el que también les contaremos que hoy ha comenzado la vacunación de cerca de 6.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El plan de vacunación sigue su curso y el Partido Popular lamenta que solo se tenga en cuenta la edad como criterio. Son imágenes de la Casa del Hombre que hace unos días tuvo que ser ingresado en la UCI por la picadura de una serpiente. La Guardia Civil ha descubierto en su vivienda un terrario con hasta 45 ejemplares de reptiles, la mayoría de ellas venenosas. Solidaridad, salud y protección del medioambiente es la combinación que nos propone el Colegio Virgen del Carmen de Toledo en su maratón solidaria que este año se adaptará a las restricciones sanitarias. Comenzamos. El conocimiento de Dios a los hombres es un conocimiento desde el amor, así lo expresaba el señor arzobispo de Toledo durante la celebración de la Santa Misa del tercer domingo de Cuaresma. En su humilidad en la Catedral Primada, don Francisco Cerro señaló que la conversión consiste en volver una y otra vez la mirada a Cristo. Ante la imagen del Cristo de la Vega presente en todas las celebraciones de esta cuaresma en la Catedral Primada, el señor arzobispo de Toledo presidió este domingo la Santa Misa al mediodía. Tras la lectura del pasaje de la expulsión de los mercaderes del templo del Evangelio de San Juan, don Francisco Cerro aseguró que Dios hoy tiene celo por habitar en nuestros corazones. El amor y el celo de Jesús por su casa, por su templo. ¿Quién es esa casa? ¿Quién es ese templo? Pues es, por supuesto, el pueblo de Israel. Por supuesto, es la iglesia. Por supuesto, es tu corazón y mi corazón. Lugar donde está llamado a que habite Dios en plenitud. Ante la caducidad de los planes humanos, Dios nos propone la resurrección y la vida eterna. El señor arzobispo de Toledo aseguró que el conocimiento que tiene de nosotros es un conocimiento desde el amor. El conocimiento de Dios es siempre un conocimiento que nos ama. Nosotros, los occidentales, que somos tan prácticos, decimos que solo podemos amar lo que conocemos. Los orientales, que son quizás más profundos en muchos aspectos que nosotros, también dicen, sí, pero solo se puede conocer lo que se ama. El señor arzobispo finalizó su homilía animando a los allí presentes a volver una y otra vez la mirada a Cristo, que es el origen de toda conversión. El nuevo hospital de Toledo ha acogido a los primeros agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que recibirán la vacuna. Unos 6.000 efectivos menores de 55 años con los que continúa el plan de vacunación sin contratiempos. 30.000 profesionales sanitarios ya han recibido la segunda dosis de la vacuna. Imágenes que cada vez se nos hacen más habituales. El programa de vacunación contra el coronavirus continúa su curso, sin grandes contratiempos más allá del retraso en la llegada de los lotes. Los grupos de vacunación avanzan y esta semana han comenzado a recibir la primera dosis los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El nuevo hospital universitario de Toledo habilitaba hoy una zona para vacunar a más de 5.800 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional menores de 55 años. La semana vamos a dejar prácticamente cerrada la vacunación de la primera dosis de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil menores de 55 años, que son para los que está indicado la vacuna de AstraZeneca para, a continuación, cuando terminemos con este grupo, seguir, como comento, con los siguientes del grupo 6 de la estrategia, que son profesionales esenciales, como digo, resto de policías, bomberos, personal de emergencia y el 6C, que son el personal docente. Un paso más en la ansiada inmunización que parece cada vez más cerca. Una vez que finalice el segundo colectivo especial, se pretende seguir con los docentes. Cortázar ha señalado que de los profesionales sanitarios de primera línea ya se han vacunado 36.000. La segunda dosis ha alcanzado ya a los 30.000 profesionales. Esto incluye toda la primera línea, que ya ha sido inmunizada en su práctica totalidad, salvo cuestiones puntuales de logística, porque no se podía vacunar en ese momento, y gran parte del resto de personal sanitario del SESCAN, que esta semana vamos prácticamente a finalizar la inmunización con las dos dosis de las vacunas que se les han inoculado. En otras comunidades autónomas como Madrid, la vacunación nos lleva ya 15 días de adelanto. Hoy la consejera de Educación también ha avanzado, que a partir del próximo lunes, se enviarán las comunicaciones a los centros educativos para organizar el proceso de vacunación a toda la comunidad educativa. Y del plan de vacunación también ha hablado hoy el Partido Popular de Castilla-La Mancha. El diputado regional, Juan Antonio Moreno, afirma que no se está cumpliendo con las 15.000 dosis de vacunación diarias que anunció el Gobierno regional, por lo que solo hay un 3% de castellano-manchegos inmunizados. Además, los populares lamentan que solo se atienda a criterios de edad para la vacunación sin tener en cuenta las patologías de los pacientes. Algo que para el Partido Popular es un nuevo error en la gestión de la pandemia. Y el Consejo de Gobierno se reunirá el próximo jueves de forma extraordinaria para decidir las medidas de cara a Semana Santa. Será un día después de la reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha confirmado la disposición de su gobierno para adelantar de nuevo el toque de queda a las 10 de la noche siempre que haya consenso nacional. Yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer para toda la gente que ha fallecido es dar una imagen de unidad en España. No frutbolizar ni discutir. La gran duda sigue siendo si se mantendrá el cierre perimetral hasta entonces para evitar desplazamientos entre comunidades autónomas. Castilla-La Mancha permanece cerrada desde el pasado mes de noviembre. El Día Internacional de la Mujer se ha celebrado hoy de una forma muy diferente a la del año pasado. El Palacio de Fuensalida ha acogido el acto institucional bajo el lema de imprescindibles y en el que el gobierno de Castilla-La Mancha ha premiado la trayectoria de seis mujeres de la región. Sin concentraciones multitudinarias y con actos institucionales con aforo limitado. Así ha sido este 8 de marzo en Castilla-La Mancha, donde la delegación del gobierno ha autorizado 13 manifestaciones en toda la región, aunque recomienda no hacerlo. Una imagen muy diferente a la de hace exactamente 365 días, cuando la pandemia ya había llegado a nuestro país. El gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado un sencillo acto en el Palacio de Fuensalida bajo el lema de imprescindibles. La Junta ha premiado la trayectoria de seis mujeres de la región. La pintora Gloria Merino, la periodista Amparo Álvarez, la Guardia Civil Manuela Simón, pionera en la lucha contra ETA, la investigadora Verónica Miguel, la doctora Cristina Romero y la divulgadora Boticaria García. La con quien se ha tomado la palabra en nombre de las premiadas y ha reivindicado la educación en igualdad, especialmente en el mundo rural. Es que la vacuna para la desigualdad no nos la va a traer Pfizer, ni Moderna, ni siquiera AstraZeneca. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que lamentablemente no vamos a estar vacunados contra la desigualdad ni antes ni después del verano. Vacunémonos todos, y con urgencia, porque la vacunación frente a la desigualdad, aún quedan muchos borregos fuera del efecto rebaño. Un acto en el que el presidente del Ejecutivo Regional se ha comprometido a aprobar antes del verano un plan para la conciliación familiar que tendrá una inversión cercana a los 16 millones de euros. Y a la misma hora el Centro Cultural San Marcos acogía la celebración del acto institucional del Ayuntamiento de Toledo, en el que han participado los portavoces de todos los grupos políticos. Un sencillo encuentro que ha comenzado con la lectura del manifiesto y en el que ha habido palabras de reconocimiento para todas las mujeres que han luchado en primera línea contra la pandemia. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha recordado a las mujeres anónimas que han permitido la conquista de derechos. Que la igualdad no tiene marcha atrás, que la lucha por los derechos de la mujer es innegociable y que desde este ayuntamiento y desde este equipo de gobierno vamos a seguir trabajando los 365 días por la igualdad. Tolón ha anunciado que el Ayuntamiento destinará 150.000 euros a una nueva convocatoria de ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral. El acto ha concluido con la música del artista Lucía Santiago. Castilla-La Mancha fue la tercera comunidad autónoma donde más cayó la producción industrial en el mes de enero. Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, el año ha comenzado con una baja de la producción industrial del 10,5%. En el último año, el índice de producción industrial solo se ha situado en terrenos positivos en el mes de diciembre. Enero dejó caídas anuales de producción en todos los sectores de la industria, salvo en la energía. El mayor retroceso lo ha registrado la industria del cuero y del calzado y el mayor incremento en los productos farmacéuticos. Enero deja un descenso de la producción industrial en todas las comunidades autónomas, especialmente en Canarias, Navarra y Castilla-La Mancha. Toledo es la ciudad más rentable entre las capitales de la región para alquilar activos inmobiliarios. Son datos ofrecidos por el portal inmobiliario TINSA que reflejan que comprar una vivienda hoy en nuestro país es un 1,7% más barato que hace un año. Aún así, según el Banco de España, la rentabilidad que ofrece el alquiler se situó el pasado 2020 en el 3,7%, tan solo una décima por debajo del 2019. Estos datos reflejan que hoy en día es muy rentable comprar para alquilar. Entre las comunidades más beneficiosas para hacer negocio, además, se encuentra la capital de Castilla-La Mancha, donde la rentabilidad bruta del alquiler ascendió al 6,7%. Tráfico inicia hoy una campaña especial de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. La DGT intensificará los controles en nuestras carreteras, en vías urbanas e interurbanas, hasta el próximo domingo a través de sus cámaras y también desde el aire. Aunque en el 2020 se desplomó la siniestralidad por las restricciones de movilidad, crecieron los fallecidos que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. De las 58 personas que perdieron la vida el pasado año, 21 no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Tráfico recuerda que el cinturón es imprescindible en todos los asientos del vehículo. Está previsto que la sanción por no llevarlo puesto aumente de 3 a 4 puntos en la modificación de la ley del permiso por puntos. Hace unos días les contábamos que un hombre de la puebla de Montalbán había ingresado en la UCI por la picadura de una serpiente cascabel. Pues este fin de semana la Guardia Civil ha descubierto en su vivienda 45 ejemplares de diferentes especies, la mayoría de ellas venenosas. Así accedieron los bomberos de Santa Olalla a la finca del Val de Santo Domingo, donde el hombre de 31 años tenía montado un terrario en el que coleccionaba animales exóticos y altamente peligrosos. El cinturón accedió al anexo de su vivienda y encontró unos 45 ejemplares. La Guardia Civil ha logrado identificar y catalogar más de 30 especies de reptiles y 12 escorpiones, entre ellas dos mambas verdes, una boa, cobras y varias víboras. La picadura de cualquiera de ellas podría ser mortal. El hombre al que la mordedura de una de estas serpientes le llevó a la UCI está siendo investigado por un supuesto delito de maltrato animal, un delito contra la protección de la flora y la fauna y un delito de riesgo contra la seguridad colectiva. De momento no ha podido acreditar ni su legítima procedencia ni la autorización para tenerlos. Los hechos ya están en manos de la autoridad judicial y todos los animales intervenidos han quedado en depósito en un centro zoológico para la cría y conservación de animales de estas características en la provincia de Toledo. Seguimos con la actualidad local. El Ayuntamiento de Toledo ha iniciado las obras en las cubiertas del almacén del cementerio municipal. Con un presupuesto de 150.000 euros, el proyecto incluye la restauración de este complejo arquitectónico que cuenta con protección patrimonial. Además de recuperar la estructura, también se van a limpiar y rehabilitar los paños de las fachadas que han sufrido fisuras con el paso del tiempo. Además, se reforzará también la estructura interna de madera que sustenta la cubierta para evitar que se derrumpe. El Colegio Virgen del Carmen no renuncia a su maratón solidaria que este año se adapta a las restricciones sanitarias. De los 42 kilómetros, pasará a los 10.000 para reforestar Calendín, un pequeño pueblo de Perú. Con la ayuda de familias y amigos, quieren recorrer la distancia que les une y sensibilizar así sobre la importancia del cuidado del planeta. Hoy entramos en el Colegio Virgen del Carmen de Toledo. Lo hacemos a pie. Esta semana podríamos hacerlo corriendo, en patinete o incluso bailando al ritmo de un himno muy especial. Y es que este colegio celebra su tradicional reto solidario, pero adaptado a los tiempos de coronavirus. El reto son hacer 10.000 kilómetros con todas las familias del colegio y amigos. Estos 10.000 kilómetros los pueden hacer en bicicleta o corriendo o andando. Y se hacen las inscripciones, se dice el número de kilómetros que va a hacer cada familia y se manda automáticamente un dorsal. Y pues ya cada familia corre, se dan 14 días. 14 días para conseguir un reto relacionado con el medio ambiente. Participar es muy fácil. Tan solo hay que inscribirse a través de este código QR. Una vez inscritos, hay que recorrer la distancia que cada uno quiera, hacerse una foto o un vídeo y compartirlo a través de las redes sociales del centro. Recaudar fondos para un pueblo de Perú, que se llama Celendín, para la reforestación de allí, poner árboles en esa zona que está tan desértica. Una iniciativa educativa que promueve hábitos de vida saludable y pretende también concienciar de la necesidad, cada vez más acuciante, de cuidar y comprometernos con nuestro planeta. Los alumnos preparan sus dibujos y viven estos días con mucha expectación. Lo estamos viviendo con mucha ilusión porque nos gusta todo con lo que se puede hacer y además hacemos ejercicio y contribuimos a una buena causa. Una solución a los quebraderos de cabeza a los que nos tiene ya más que acostumbrados la pandemia. Han cambiado la tradicional maratón de 42 kilómetros en el Parque de la Vega por los 10.000 kilómetros que le separan de Celedín. Aunque si una cosa es cierta, es que ellos, los niños, lo viven con mucha más naturalidad de lo que creemos. Siguiendo las restricciones sanitarias y aunque no podamos hacer lo que nos gusta y eso pues hay que aguantar y ya podremos hacer lo que queramos cuando acabe esto. Además, su profesor de música le ha puesto letra y melodía a este reto solidario. Lo llevan escuchando durante toda esta noticia. Es pegadiza y aquí se canta a todas horas. Disfrútenla y compartan este bonito y sano desafío que les lanzan desde el Colegio Virgen del Carmen que además acaba de cumplir su 195 aniversario. Ponga la patrilla que nadie pare Ponga la patrilla que salga a la calle 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 Se lo tiene en mi de amor Alegria con amor No te des a mí Me díselo a tus amigos Yo ya me enteré No tenemos que mover Juntos lo vamos a lograr Carmelitas al poder No te pares sin razón Que nuestro día llegó Vamos a colaborar Todos lo queremos ver Esta madrugada ha fallecido Monseñor Rafael Palmero Obispo emérito de Orihuela, Alicante como consecuencia de la enfermedad que padecía. Nació en Morales del Rey en Zamora en el año 36 Cursó los estudios de Humanidades y Filosóficos y los dos primeros años de Teología en el Seminario Conciliar de Astorga. Después en Roma amplió su formación. Fue ordenado sacerdote en el año 59. Años después se trasladó a Barcelona como secretario particular del entonces arzobispo coadjutor de Barcelona don Marcelo González Martín a quien también acompañó a Toledo tras su nombramiento como arzobispo primado. En nuestra archidiócesis fue vicario general y profesor del Seminario Mayor. Gran colaborador del cardenal don Marcelo, don Rafael Palmero, fue un fiel servidor de la archidiócesis primada y junto a él impulsor de Radio Televisión Diocesana. En el 87 fue nombrado obispo auxiliar de Toledo y tras pasar por Palencia en el 2005 fue nombrado obispo de Orihuela, Alicante. Desde Radio Televisión Diocesana trasladamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de don Rafael Palmero. Descanse en paz. Un paso adelante para desarrollar su autonomía personal y lograr su integración social y laboral es la propuesta de Apanas con sus viviendas de apoyo. En la actualidad cuentan con 28 plazas distribuidas en varios pisos de la ciudad. Hemos compartido una mañana con ellos. Entramos en una de las viviendas que Apanas tiene en Toledo en la que conviven 14 personas con discapacidad intelectual y que son atendidas por diferentes profesionales de esta entidad las 24 horas del día, los 365 días del año. El día comienza con el aseo personal de cada uno de los residentes y la colaboración en las tareas domésticas. Hay que hacer las camas, recoger las habitaciones y preparar el desayuno. Las viviendas con apoyo son un recurso que se une a otros como las residencias o los centros de día. Todos ellos buscan que el usuario se encuentre aquí como en su propia casa y en familia. Funcionamos como una familia. Vienen muchas personas que no tienen familia. Entonces, esto es su todo, es su casa, su hogar y da muchas satisfacciones. La pandemia ha supuesto, como para todo el mundo, un antes y un después en la vida de cada uno de estos usuarios y también en la de los profesionales que les acompañan. Se cerró la puerta el 14 de marzo. El 14 de marzo. Y llevan aquí metidos desde el 14. No todos, pero no sé si éramos seis o siete que han estado aquí desde el 14 de marzo, sí. Durante estos meses, muchas entidades y particulares les han ofrecido ayuda. La Fundación La Caixa entregó televisores para las habitaciones. GACAM desinfectó todas las instalaciones y también se realizaron donaciones de mascarillas y geles, además del apoyo económico realizado por particulares. Cada usuario ha vivido en primera persona esta pandemia y tiene su historia que contar. Yo he vivido unas navidades muy buenas con estos compañeros. En el caso de Carlos, la estancia en esta vivienda es un paso más en su integración social y laboral. Pues nos levantamos a la 10, hacemos la cama, desayunamos, jugamos a escribir, hacemos dibujos, cosas de esas. En las viviendas con apoyo, los servicios médicos, sanitarios, culturales, deportivos, de OCI y Diempo Libre son los que ofrece la comunidad, ya que lo que se persigue es una mayor normalización e integración social de las personas. Cada vez los servicios residenciales han ido avanzando más. Antes a lo mejor estaban en un sitio y cuanto menos cosas hacían y más protegidos estaban, mejor. Pero ahora no. Ahora tienen que vivir como cualquier otro ciudadano. La Consejería de Bienestar Social junto con APANAS trabajan coordinadamente para conseguir que estos recursos residenciales cumplan su objetivo fundamental. Pequeños pasos en la integración social y laboral de estas personas que buscan también su lugar dentro de esta sociedad. Fernando, Dani y otros profesionales se vuelcan en conseguir la normalización de tareas, la asunción de responsabilidades y en hacer que cada uno de estos usuarios se sienta como en casa, un trabajo profesional que conlleva una implicación personal y también un componente vocacional. Porque yo también tengo un hijo con discapacidad y bueno pues la vocación la lleva desde... La verdad es que me emociono un poco, pero bueno. El acceso a una vivienda es una de las principales demandas de las personas, especialmente los más jóvenes, con y sin discapacidad. Para las familias de APANAS, disponer de una plaza en una vivienda con apoyo también es una de sus principales demandas, pues no solo piensan en el presente, sino en el futuro de sus hijos. Así es la familia de APANAS Toledo. ¡Adiós! 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 Ha sido la gala más insólita de los Goya, pero también una de las más reconocidas. La cita más importante del cine español ha tenido sabor castellano manchego. Rosalén, Mabel Lozano, Ana Rubio y Luis López Carrasco ya pueden presumir de tener uno de estos galardones en la estantería de casa. Sin duda, descorcharía una botella porque razones para la celebración hay muchas. En su recorrido por el camino de la música, Rosalén también puede presumir de contar con un Goya. Lo consiguió este sábado en la gala más atípica de los premios más importantes del cine español. Ha sido el peor año del cine que se recuerde. A los nominados les tocó quedarse en casa, pero las críticas a la gala han sido más que buenas. Y sí, Rosalén se puso muy mona, aunque recibiera el premio en casa, pero seguro que lo supo igual que si lo hubiera recogido en el escenario. Su tema, que no, que no, suena así de bien y el mensaje es incluso más importante. Habla de la necesidad de quererse a uno mismo sin esperar el reconocimiento de los demás. Se ha llevado el Goya a la mejor canción original por la boda de Rosa. Bueno, ahí vamos, de boda. Y que sea lo que Dios quiera. Es que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. No ha sido la única presencia castellano manchega. El director Luis López Carrasco, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha ganado el premio de Mejor Película Documental por el Año del Descubrimiento, donde narra los disturbios producidos por la crisis industrial del 92 que culminaron con el incendio del Parlamento de Murcia. Se producían los primeros incidentes de la mañana que tuvieron su ceniz en el Palacio de San Esteban. Otro nombre de la región, el de la almanseña Ana Rubio. Goya junto a Mariano García Martí a los mejores efectos especiales por la película Aquelarre de Pablo Agüero. La gente de aquí es inconstante como el mar. Y por poner voz a miles de mujeres víctimas de trata, la escritora, directora de cine y actriz Mabel Lozano, que ha dirigido Biografía del cadáver de una mujer. Este sábado se alzaba con el Goya al mejor cortometraje documental. No es la primera vez que Mabel Lozano expone esta lacra. Lleva años denunciando y combatiendo esta práctica a través de reportajes, documentales y colaboraciones en diversas campañas. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación, ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. Hemos iniciado día y semana con borrasca. Llegó por el Mediterráneo y en Toledo se ha traducido en tiempo más fresco y cielos grises. E incluso ha tocado sacar el paraguas. De hecho, ha llovido con intensidad hasta que se han ido abriendo claros y finalmente ha salido el sol. Aunque habrá que esperar hasta el miércoles para que luzca con mayor intensidad, puesto que mañana martes será un día de transición en lo meteorológico. Lo dice la EMET, que en su previsión para mañana recoge nubes y lluvias débiles. También chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta, serán más probables hacia el sur de la comunidad y remitirán al final del día. En la provincia de Toledo, el día comenzará nuboso, pero irá despejándose, aunque no se descartan lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas sin cambios estarán en torno a 15 grados de máxima, frente a 3 de mínima. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Ahora les dejamos con el programa Sal y Luz. Feliz noche y hasta mañana.